En este vídeo quiero retomar el tema de los sueños, ya que este ha sido siempre un mundo que me ha despertado mucha curiosidad. En la sociedad actual sólo se habla de los sueños desde una mirada a través de la psicología, cosa que no está mal y que muchas veces resulta de gran ayuda, pero yo deseo retomar el abordaje de los sueños de la manera que comencé a hacerlo en dos vídeos titulados el arte de la ensoñación tolteca y la interpretación de los sueños según los toltecas, los cuales te invito a ver. En aquellos vídeos te hablé de lo esencial de recordar el comienzo de nuestros sueños, para poder diferenciar qué tipo de sueño es el que estamos teniendo y lo que representan los colores predominantes del sueño, en concordancia con los cuatro tezcatlipocas, como lo enseñaron los antiguos toltecas. Este será el primer indicio sobre la naturaleza de nuestro sueño y a medida que avanzamos podemos controlarlo y saltar del temictli, sueño general, a un sueño lúcido en el que puedas crear la vida de tus sueños. En esta oportunidad quiero hablarte de la flor de los sueños, su relación con las direcciones, qué significa cada una de ellas en nuestros sueños y cómo y para qué podemos utilizarlas o modificarlas para nuestro beneficio. Cuando comienzas a recordar tus sueños o te vuelves un soñador lúcido, tienes la percepción del colibrí en el estado de sueño, saber identificar el color predominante al comienzo de los sueños, te da el vuelo de la guacamaya y te permite diferenciarlos entre sueños creativos o proféticos. Si tienes sueños proféticos que comienzan con un símbolo de luz o de color azul, también has desarrollado en ti la percepción del colibrí que vuela hacia la izquierda, con el cual se asocia a Huitzilopochtli. Si tienes sueños que comienzan con el color blanco, son sueños de tus guías espirituales y estás adquiriendo la percepción del colibrí volando hacia la derecha. Más adelante explicaré en detalle cada una de estas direcciones. Pero además de adquirir todas estas perspectivas, es necesario conocer la antigua lengua tolteca mexica del sueño, sipang nahuali, que es algo así como la lengua de los chamanes. Debes saber que el idioma del nahual es completamente distinto al idioma del tonal y no se puede interpretar bajo los mismos criterios. Para saber lo que un sueño intenta transmitir, tenemos que fijarnos en los detalles y no en la historia. En la tradición, la definición de senteotl como energía creadora se debe a que es el dador de vida, medida y movimiento. Entonces, en base a esto, las primeras cosas que debemos buscar en un sueño son la vida y su contraparte la muerte, la medida, es decir, observar si algo es más grande o más pequeño que su contraparte en el tonal, el movimiento, la dirección que está tomando el sueño, la vida. La mayoría de los sueños muestran escenas de la vida cotidiana, pero hay excepciones, como por ejemplo un sueño en el que estamos dando a luz, que significa que algo nuevo está por llegar y debemos interpretarlo teniendo en cuenta la dirección y el mensaje de este sueño. La muerte en un sueño se refiere a un cambio repentino de la vida. Cuando morimos en un sueño, al contrario de lo que tendemos a creer, indica cambios favorables, incluso si la muerte se produce de manera violenta. Según la tradición de los lugares para soñar lúcido, el primero es el Mictlán, la tierra de los muertos, pero ten en cuenta que para toltecas, mayas y aztecas, muerte significa cambio y también significa lo que no está en movimiento. Quiere decir que no es algo del presente, sino del pasado o del futuro. Así, los sueños que la psicología actual llamaría sueños de proyección, son los sueños en los que hay personas que conocemos, situaciones cotidianas y lugares en los que hemos estado, pero son para los toltecas sueños del lugar de los muertos. Estos son los sueños que nos llevarán a repetir nuestro pasado, repetir patrones, a ser prisioneros de nuestros sueños, lo que llaman la prisión invisible de la luna. Recuerda esta frase, la persona que no recuerda sus sueños es un muerto viviente, porque tampoco tiene control sobre su vida cuando está despierto. Cuando empezamos a recordar nuestros sueños y descubrimos que nos llevan a lugares o situaciones comunes, lo que tenemos que hacer para cambiar eso es cancelar este tipo de sueños. La medida. Con la palabra medida me estoy refiriendo a la escala de las cosas en un sueño. Por ejemplo, si algo es más grande de lo que sería en el mundo de la vigilia, crecerá. Si es más pequeño, significa que disminuirá. Por ejemplo, soñamos que nuestro lugar de trabajo es mucho más grande del que tenemos actualmente. Puede ser un indicativo de que nuestro trabajo se va a expandir. El movimiento. Este concepto nos lleva al concepto del cosmos como una flor. El universo energético donde acontecen los sueños es el llamado cielo blanco o séptimo cielo y está a medio camino entre senteotl, el águila negra y nuestra realidad gobernada por el nahual de la luna, gobernante del mundo de los sueños. Y recordemos que para la tradición, la luna es uno de los nombres del tezcatlipoca negro. El mundo de los sueños es como la flor, como el quincunce, pero lo interesante es cómo podemos encontrar el camino a través de la flor. La nariz ha sido muy importante para los toltecas. En el mundo de los sueños, ella siempre se encuentra apuntando hacia el norte, independientemente de nuestra ubicación geográfica en el tonal, o sea, en la vida real. Por tanto, el séptimo cielo, lugar del sueño, corresponderá a arriba y abajo corresponderá al inframundo. Siendo la dirección de nuestra nariz el norte, nuestra derecha será el este, nuestra izquierda el oeste y el sur será a nuestras espaldas. La simbología de las direcciones en los sueños. El significado de las direcciones en el lenguaje tolteca de los sueños es el siguiente. Arriba los cielos. En el lenguaje onírico, los cielos es donde nos encontramos con las fuerzas de la creación, la geometría sagrada de la luz, y allí es donde podemos crear cosas bellas y positivas para nuestra vida. Cuando volamos en un sueño, o cuando vemos un pájaro volando, o ascendemos por una montaña, o subimos en un ascensor, significa que subimos al cielo para encontrar las cuatro esencias principales de Tezcatlipoca, que son la esencia del ser interior, la renovación, la disciplina y el conocimiento. Recuerda que el mundo de los sueños, al igual que el mundo de la vigilia, es una ilusión, pero este te puede llevar al lugar donde habitan las energías creadoras y los dioses. Abajo el inframundo. El inframundo es el lugar donde según los toltecas iba la gente al morir, pero si consideraban que dormir es una pequeña muerte, entonces el inframundo es un lugar al que vamos cuando soñamos. Puede tratarse de un sueño en el que saltamos al agua, bajamos las escaleras o esquiamos, pero detrás de cualquiera de estos sueños se encuentra el mismo significado, que es que estamos descendiendo al inframundo. Al nahual o cuerpo energético le agrada particularmente esta dirección, porque se siente cómodo por dos razones. Una, porque es lo que conoce, y otra, porque en el estado de vigilia no podemos volar, pero sí podemos saltar, esquiar, etcétera, por lo que naturalmente estamos más inclinados a bajar que a subir. Hay muchos inframundos y cada uno simboliza algo distinto. Dos ríos simbolizan falta de conciencia durante el sueño o durante la muerte. Dos montañas simbolizan patrones destructivos repetitivos. Este hoy en día puede parecernos un poco extraño, pero soñar con un cerro cubierto de cuchillos de obsidiana representa problemas no resueltos, pero según la cosmovisión de los antiguos mesoamericanos, uno de sus nueve inframundos era un lugar similar a este. Soñar con viento helado significa miedo al cambio. Vientos huracanados simbolizan la repetición de patrones ancestrales. Una bestia que nos come el corazón son emociones no resueltas. Un lugar donde somos perseguidos y heridos con una flecha simbolizan falsos paradigmas. Soñar con oscuridad representa falta de visión interior o apego a la ilusión del mundo material. Entrar en una cueva simboliza encontrar la paz. Cuando ya somos capaces de tener sueños lúcidos y controlar nuestros sueños, debemos evitar a toda costa bajar, independientemente de lo que sucede en el sueño. Aunque se trate de un sueño placentero, no es conveniente la acción de bajar durante un sueño, porque esto significa recuperar todo lo que ya hemos vivido. Experiencias tales como el sufrimiento, adicciones, malas relaciones, viejos patrones, etc. Por eso necesitamos ser lúcidos y decir, ya no quiero esto. Y de esta manera estaremos sanando mediante los sueños nuestra vida de vigilia y tendremos la posibilidad de entrar en nuestro yo interior. Pero si no estamos lúcidos y nos sumamos al sueño, solo lograremos permanecer en un círculo de repeticiones indefinidas de nuestro pasado. El norte, la tierra de los muertos. En los sueños, el norte es la dirección a la que apunta nuestra nariz y es también la dirección del rumbo de los muertos. Cada vez que nuestros antepasados aparecen en nuestros sueños, lo hacen desde esa dirección. Durante un sueño, cuando alguien o algo toma esa dirección, significa que terminará o cambiará. En muchas oportunidades, las personas que están a punto de morir aparecen en sueños vestida de negro y parten hacia el norte. El sur, tierra de las profecías y los guerreros. El sur nos lleva hacia nuestro propio cuerpo físico y es también la dirección que toma nuestro cuerpo energético, el Nahual, cuando estamos ante un sueño profético. Permitiéndonos vislumbrar el futuro, que al fin y al cabo siempre ha estado ahí. Las personas que tienen muchos sueños proféticos es porque su Nahual naturalmente se dirige hacia el sur, pero la mayoría de la gente no suele tomar esta dirección en sus sueños, porque cuando lo toman tienden a despertarse. El este, la dirección del conocimiento y las cosas agradables. Cuando nosotros o algo en nuestros sueños se dirige hacia el este, o sea hacia nuestro lado derecho, nuestro Nahual o cuerpo energético se dirige hacia el lugar donde moran los pipitlines, que son seres luminosos benévolos del conocimiento, por lo que esta dirección es la dirección del conocimiento y las cosas agradables, al igual que el viento del este es el encargado de traernos mensajes positivos. Por ejemplo, cuando una serpiente, que es un símbolo de curación, se mueve hacia la derecha en un sueño, es probable que se dirija hacia la tierra de la sabiduría para obtener conocimiento y luz. Y en el caso de estar en una situación en la que nuestra salud está comprometida, esto significa que definitivamente nos recuperaremos favorablemente. Por el contrario, si la serpiente se dirige en la dirección opuesta, sucederá lo contrario, nuestra salud empeorará. El oeste, la dirección de la vida y la muerte. La dirección del oeste no es mala en sí misma, sin embargo, el oeste implica aprender a través del proceso de vida o muerte, lo que muchas veces se manifiesta como pérdida de la salud, el trabajo o de nuestros seres queridos. Se trata de un tipo de aprendizaje más duro y complejo. En los sueños, cuando alguna cosa, cualquiera sea su naturaleza, toma ese rumbo, está indicando que tal vez sea un proceso más difícil y doloroso de lo esperado. Así que al tener sueños lúcidos nos da la posibilidad durante el sueño de volvernos hacia el este o hacia el cielo, donde significa que podremos aprender a través del conocimiento, o sea, de una manera más amena. El oeste también significa renovación, un proceso similar al de las plantas que durante el invierno experimentan una especie de muerte para renacer en la primavera. Extras. No hay direcciones buenas o malas. Todas ellas tienen un propósito y un resultado diferente, y depende de nosotros, en gran parte de los casos, lo que hagamos y cómo utilicemos la información de nuestros sueños. Cuando en un sueño estamos caminando junto a otra persona, yendo en la misma dirección, independientemente de lo que está sucediendo, significa que estamos yendo en la dirección al placer. Por el contrario, si estamos caminando en direcciones opuestas, siempre estaremos caminando en la dirección del difícil proceso de renovación, y eso es lo que viviremos con esa persona, independientemente de lo que esté pasando en el sueño. Para los toltecas, ser un soñador lúcido significa saber observar la historia y los detalles de un sueño, y además la dirección en la que nos dirigimos. Si vamos hacia la izquierda, tenemos que hacer que nuestro sueño gire hacia la derecha. Si nos dirigimos hacia abajo, debemos redirigirnos hacia arriba. Si nos convertimos en personas capaces de controlar nuestros sueños, podremos controlar nuestra vida. Nuestros sueños son la expresión más pura de nuestro ser interior, lo que se conoce como subconsciente, y si logramos modificar nuestra mente subconsciente, nuestra vida será más fácil. Quiero resaltar que la base de este conocimiento tolteca no es una interpretación psicológica de los sueños, y mucho menos una trivialidad. Esta sabiduría, como todas las enseñanzas toltecas, son experiencias que debes tomar. Se trata de una enseñanza práctica, que puede realizar todo aquel que quiera crear la vida que desea. Como toda práctica, requiere constancia y cierta tolerancia a la frustración, porque no es algo que se pueda hacer en una noche. Conociendo la flor de los sueños, podemos averiguar qué situaciones estamos creando para nuestro futuro, y transformándonos en soñadores conscientes, también transformaremos nuestra vida. Recuerda, siempre estás creando la vida de tus sueños, así que aprende a soñar lo que realmente deseas. Sueña bonito.